Muy buenos días tengan todos ustedes, todos los que nos acompañan en este día. Agradecemos al Consejo Consultivo de Ciencias, a la Coordinación de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, CESITES, y el Fondo de Cultura Económica. Lo recibimos en estas charlas con premios nacionales que ya tienen su trayectoria en el fondo y en el consejo. Esta charla, Podemos Usar Pulsos Magnéticos para Salvar el Cerebro Después de un Infarto Cerebral, le impartirá el doctor Emilio Sacristán. Yo primero, antes de dar la palabra al doctor Emilio Sacristán, quisiera presentarles a Alejandro Samuel Colín Ramírez, que actualmente se desempeña como Coordinador Nacional de los 1,164 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CESITES, que tiene una colaboración muy estrecha con el Fondo de Cultura Económica y participan en las actividades que realizamos y también en la difusión del 18 concurso Leamos la Ciencia para Todos. Seas bienvenido Alejandro, si quieres decir algunas palabras breves, aquí estamos. Muy brevemente, pues primero agradecer al Fondo de Cultura Económica esta sinergia que estamos generando en beneficio de los 1,164 planteles, los 500,000 estudiantes. Estaremos compartiendo esto en nuestro canal de Facebook y también de YouTube y la idea central es que este conocimiento pueda llegar a todos nuestros estudiantes. Entonces, muchas gracias por esa colaboración. Un saludo al gran amigo Paco Taibo de los CESITES. La verdad es que nuestra gratitud y aprecio, Laura, también a ti. Y por supuesto, el día de hoy reconocer a nuestro panelista, a nuestro ponente, por dedicarnos esos minutos, por dedicarnos ese tiempo para poder compartir el conocimiento. En CESITES estamos convencidos que el conocimiento que se comparte se multiplica y estamos seguros que el día de hoy sus conocimientos van a poder impactar a nuestros jóvenes estudiantes y por supuesto, pues van a llegar, incluso si así lo vemos, a salvar vidas. Muchísimas gracias a todos y estamos a la hora. Muchísimas gracias, Alejandro, y hasta pronto. Muchas gracias. Ahora quisiera presentarles a la doctora Mayra de la Torre Martínez. Mayra es una de las científicas más destacadas del campo de la bioingeniería y biotecnología. Ha sido acreedora a múltiples reconocimientos y en 1987 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trabajo en ingeniería. Bienvenida Mayra, que ha sido nuestra anfitriona durante todo este año y al Consejo Consultivo de Ciencias. Y te dejo la palabra, querida Mayra. Adelante. El micrófono, por favor, Mayra. Buenas tardes. Muchas gracias, Laura, y al Fondo de Cultura Económica y al maravilloso equipo y a todos los que nos acompañan. En esta ocasión tenemos un invitado, como siempre, maravilloso, Emilio Sacristán Rock. Él es profesor investigador de ingeniería biomédica en la Guantista Palapa, director del Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e Ingeniería, perdón, e Imagenología Médica. Él obtuvo su doctorado en Ingeniería Biomédica en Worcester Polytechnic Institute y también, algo que es muy raro que pase entre nuestros científicos, en MIT estudió diseño, desarrollo y administración de nuevos proyectos en Slough School of Management. Entonces, él es una combinación de empresario y científico y en esa combinación él ha formado 10 empresas de base tecnológica y una de ellas fue el fundador y director científico de las empresas Critical Perfusion Engineering. Entonces, realmente creo que va a ser una práctica extraordinaria y sin más los dejo en manos de Emilio y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido algún familiar que ha tenido precisamente un problema de infarto cerebral. Gracias, muchas gracias Emilio y te dejo para que nos hagas tu presentación. Muchas gracias Mayra, muchas gracias al Consejo Consultivo de Ciencias y al Fondo de Cultura Económica por esta invitación. Es un placer compartir y platicarles el día de hoy de un proyecto que en realidad llevo ya trabajando un poco más de 10 años, que es justamente para el tratamiento temprano, el tratamiento de emergencia de pacientes que tienen un infarto cerebral. Entonces, si me permiten un segundo, voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues la idea aquí es justamente usar pulsos electromagnéticos para lograr tratar, para lograr restaurar el flujo sanguíneo del cerebro. Este, es una idea un poco diferente, muy nueva, muy diferente de lo que existe hoy en día. Y pues les voy a platicar un poco de qué se trata todo esto, pero antes de empezar vamos a hablar un poquito de qué es el infarto cerebral. Bueno, el infarto isquémico cerebral es muy común. A nivel mundial es la segunda causa de muerte. México es como la quinta, dependiendo de si incluimos el COVID o no. Este, es algo que se da muy frecuentemente, sobre todo en adultos mayores, se puede dar a cualquier edad. Y tiene una carga muy fuerte económica y social, porque para empezar, más del 30% de los pacientes que tienen este infarto cerebral, que viene de súbito, es una cosa que pasa de golpe, sin advertencia, y más del 30% de los pacientes se van a morir. De los que sobreviven, una buena parte de ellos van a sufrir una pérdida de capacidad cerebral importante. Van a tener hemiplegia, van a tener problemas de habla, cada caso es un poco diferente, pero normalmente los síntomas son la hemiplegia, hemiplegia es, se te paraliza una parte del cuerpo. Muchas veces se ve en la cara que se te cae una parte de la cara, si levantan los brazos, uno de los brazos se cae o no lo puedes levantar. Estos pacientes muchas veces no pueden caminar, muchas veces tienen problemas para hablar, mucho dolor de cabeza, y viene de golpe. Y si no te matan, vas a sufrir años de rehabilitación. El cerebro es muy, lo que llamamos plástico, es decir, que se puede volver a aprender con otra parte del cerebro, muchas de las funciones que se perdieron cuando una parte del cerebro se murió. Entonces, este, el paciente que sobrevive va a tener que volver a aprender a hablar, volver a aprender a caminar, volver a aprender a usar sus músculos, y pueden ser años de rehabilitación, pérdida, es este, además, ya no van a poder trabajar, es una carga muy fuerte para la familia. Y luego hay un pequeño porcentaje de los pacientes que sufrieron un infarto cerebral, y aunque tuvieron una buena parte del cerebro que se les murió, no perdieron nada, porque es una parte del cerebro que no se usa, y eso pasa a veces también, que no necesariamente usamos todo nuestro cerebro, y a veces la parte que se perdió no es una parte que es crítica. Pero, de todas maneras, es una carga económica altísima, es un problema de salud muy importante, y en la gran parte de los casos hay muy poco que se puede hacer. Primero, porque no es una enfermedad crónica que viene desde muchos años, sino que es de golpe. De golpe te da, y tienes 12 horas máximo para llegar a un hospital y ser tratado. Si no se restaura el flujo sanguíneo al cerebro, la parte del cerebro que no tiene irrigación sanguínea, aquí lo que pasa es que se forma un coágulo, un tapón, en una de las arterias que irrigan al cerebro, las arterias llevan la sangre al cerebro para llevarles oxígeno y mantenerlas vivas, y si no se restaura el flujo, esa parte del cerebro que ya no está recibiendo sangre, se va a morir. El daño va a ser irreversible. O sea que solo tenemos una ventana de tiempo muy, muy corta para que se reconozca que esto es un infarto cerebral, para que el paciente vaya a un hospital, y no puede ser cualquier hospital, tiene que ser un hospital que atiende a pacientes con infarto cerebral, con accidentes cerebrovasculares, que no es, es solo unos cuantos de los más grandes hospitales que tienen que tener equipos de imagen, de resonancia magnética, de tomografía disponibles para que en cuanto llegue el paciente se le puedan hacer imágenes cerebrales, lo pueda ver un neurólogo que tiene que estar disponible para ver el paciente inmediatamente y poder iniciar el tratamiento. Los tratamientos que existen, el más común, es el uso de trombolíticos. Trombolíticos es un tipo de fármaco que va a disolver el coágulo y entonces va a poder volver a fluir la sangre a la parte del cerebro que no estaba siendo irrigada. Pero es muy importante que se reconozca que esto es lo que tiene y que se distinga que esto es un infarto y no un derrame cerebral, una hemorragia. Porque si le das un trombolítico a un paciente que tiene una hemorragia, que los síntomas son los mismos, lo puedes matar. Entonces, el resultado es que muy pocos pacientes reciben tratamiento porque la ventana es tan corta, la tecnología que se requiere es tan especializada, tienes que llegar al hospital adecuado y simplemente la gran mayoría de los pacientes simplemente no llegan al hospital a tiempo. Entonces, nosotros queríamos ver qué podemos hacer para hacer que esto sea más seguro, más fácil, que se pueda tratar el paciente antes, a lo mejor que se pueda tratar el paciente antes de siquiera tener que llegar al hospital para poder atender a muchas más pacientes que están teniendo este tipo de problema. Entonces, aquí la idea es, bueno, será posible que si estimulamos el nervio facial, déjenme explicarles, nosotros tenemos un sistema de control rápido, automático, del flujo sanguíneo al cerebro. Es lo que nos permite pararnos de cabeza y dar una marometa sin desmayarnos. Es un sistema que nuestro sistema nervioso controla la apertura y la clausura de las arterias para mantener un control constante de flujo sanguíneo al cerebro. La idea es usar este mismo sistema nervioso para decirle al sistema nervioso que abra todas las arterias para que haya más flujo al cerebro. Y la idea es que si podemos usar campos electromagnéticos para lograr estimular este nervio para hacer que este nervio abra las arterias. Este nervio se llama el nervio facial. Es un nervio complejo que tenemos, tenemos, es un par, tenemos uno de cada lado de la cara y es el nervio que tiene muchas funciones. Tiene la función de que es este, el cachete, la sonrisa, el paladar, este, el olfato, este, todo eso lo controla este nervio, pero además de todo eso tiene una parte que es vasomotora, que es la parte que regula la apertura y la clausura de las arterias. Entonces nosotros queríamos ver si era posible estimular este nervio. Ya se sabía desde hace mucho en estudios en animales que si disecábamos y exponíamos el nervio y le damos toques, podíamos abrir y cerrar las arterias del cerebro. Pero eso no tiene una aplicación práctica porque a un paciente que llega al hospital no le vas a empezar a disecar el cachete para exponer el nervio para darle toques. La idea aquí era, ¿será posible usar este nervio estimulándolo con pulsos electromagnéticos? Hacer que con el campo magnético, hacer que se dispare ese nervio para que ese nervio tenga actividad. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis que la historia del electromagnetismo en medicina es una historia muy triste porque desde que se descubrió el electromagnetismo hace 150 años y empezó a haber muchísimos charlatanes que empezaron a vender toda clase de dispositivos magnéticos y electromagnéticos para dar toques para supuestamente curar cualquier cosa. Es más, hoy en día existen almohadas y colchones y pulseras con imanes que supuestamente tienen toda clase de propiedades milagrosas que en realidad no es así. Yo he dedicado gran parte de mi carrera a estudiar el efecto de la radiación electromagnética en los tejidos y para deberas tener algún efecto, un campo magnético tiene que ser muy fuerte y muy enfocado y muy dirigido al tejido que nosotros queremos usar para tener cualquier efecto notable. Entonces, de ahí surgió la idea de que a lo mejor nosotros podríamos modular la función de este nervio para restaurar el flujo sanguíneo del cerebro. Y si esto iba a ser posible y si esto iba a poder ser clínicamente útil. Es decir, si esto le iba a servir a los pacientes de alguna manera. La ventaja de esta tecnología es que es, uno, va a ser mucho más portátil. Dos, es no invasiva. Es decir, sería poner unas antenas afuera del cuerpo y se crean los pulsos y eso afecta al nervio facial que abre las arterias cerebrales y abre el flujo sanguíneo al cerebro. Y esto puede ser algo que se puede aplicar antes, que puede ser muy seguro, muy fácil de usar, que no requiere necesariamente estar en un hospital para hacerlo. Y que además, como el efecto no es directamente sobre el coágulo, sino más bien es sobre el sistema nervioso que abre las arterias, puede ser seguro, tengas un derrame o tengas un infarto cerebral. O sea, que se podría hacer y se podría utilizar antes de tener que hacer imágenes cerebrales, antes de tener que hacer una resonancia magnética o una tomografía computada. y eso permitiría tratar pacientes mucho antes, varias horas antes que cualquier otra terapia, esto se podría usar. Es más, eventualmente pensamos que esto se podría poner en la ambulancia, es decir, en el camino al hospital. Eventualmente esto podría ser como hoy en día se usan los desfibriladores cardíacos en centros comerciales, en aviones, etcétera, para tratar a una persona que tiene un paro cardíaco. Esto se podría usar para empezar a tratar a un paciente que está teniendo un infarto cerebral antes de tener que llegar al hospital. ¿Cómo funciona? Ponemos estas antenas afuera de la oreja, del oído, como si fueran unos grandes audífonos. Y usamos el canal auditivo porque el canal auditivo apunta directamente a lo que se llama el ganglio geniculado. El ganglio geniculado es como un nodo donde se juntan muchas de las ramas del nervio facial justo antes de entrar al tallo cerebral, al cerebro. Entonces, apuntamos el campo magnético para lograr estimular el ganglio geniculado del nervio facial usando el canal auditivo para poder apuntar y enfocar el campo magnético que vamos a generar. Y esta antena genera estos pulsos magnéticos para disparar el nervio. Lo hacemos y tuvimos que hacer algo de investigación y nos dimos cuenta que si disparábamos 10 veces por segundo logramos causar que las arterias se abrieran, se relajaran y se abrieran. Y esto puede servir de dos maneras. Uno es que normalmente el coágulo está pegado a una de las paredes de la arteria. Entonces, si abrimos la arteria va a poder pasar más flujo alrededor del coágulo. Y la otra manera que esto puede funcionar es que nuestro cerebro tiene mucho lo que se llama flujo colateral. Flujo colateral quiere decir que las arterias están interconectadas. Entonces, si la sangre no puede ir por el camino directo, por la arteria que directamente va a ese tejido a lo mejor puede ir por el camino largo, por otra arteria y llegar al mismo lugar y salvar más cerebro. Esa era la idea. Y hacer estos pulsos magnéticos. Y para que se den una idea de por qué esto es diferente del imán que ponemos en una almohada que eso no funcionaría para nada, es que nosotros necesitamos hacer un campo muy específico, magnético, además de mucha potencia. Estos pulsos tienen que, son básicamente como 30 millones de veces más potentes que el campo magnético de la Tierra. No es para que se den una idea de qué tan fuerte tiene que ser el campo magnético para que de veras tenga este efecto. El problema de los campos magnéticos es que se pierden muy rápidamente. Te alejas un poquito de un imán y ya no pega. Entonces, para que de veras tenga efecto a profundidad, para que de veras tenga un efecto sobre el nervio, tiene que ser un campo magnético extremadamente potente. Y son pulsos individuales. Todos los pulsos duran 280 microsegundos. Es decir, son muy rápidos, pero sube y baja muy rápido. Y lo repetimos 10 veces por segundo. Y esa es la idea. Entonces, lo ponemos, le ponemos al paciente sus antenas, una sobre cada oído, y le pasamos una serie de pulsos para estimular el nervio. Y el nervio, a su vez, abre las arterias del cerebro y restaura grandemente el flujo sanguíneo del cerebro para tratar de salvar el cerebro antes de que se muera. Esa es la idea. Entonces, empezamos con esta idea, y les voy a ser honestos, yo cuando empecé este proyecto, yo pensé que esto no iba a funcionar. Yo pensé que esto no iba a jalar. Se me hacía una idea demasiado loca, pero como investigador, pues queremos aprender y ver a ver qué se puede hacer. Y empezamos con experimentos en animales. Y este es un modelo donde en un animal les hicimos en una resonancia magnética, les hicimos imágenes del cerebro. Y aquí, en estas imágenes, las de color, cuanto más brillante es el color, más flujo sanguíneo tienen. Son mapas de perfusión, son mapas de flujo sanguíneo. Entonces, las zonas brillantes son zonas donde hay mucho flujo sanguíneo al cerebro. Y marcado en un recuadro amarillo es lo que es el cerebro, el resto es el resto de la cabeza del animal. Y entonces podemos ver cuál es el flujo sanguíneo normal del animal y luego les causamos un infarto cerebral, que es que les tuvimos que inyectar un coágulo a través de un catéter que metimos a una de las arterias cerebrales, le inyectamos el coágulo, el coágulo va y tapa una de las arterias y se ve en la siguiente imagen, en la tercera, una gran parte que ahora está en negro, que antes estaba en color, y es que esa es toda la parte del cerebro que ahora ya no tiene flujo sanguíneo. Y nos dimos cuenta de dos cosas, que después de la estimulación no se recupera todo el flujo sanguíneo a todo el cerebro, ahí queda un núcleo del infarto que no podemos atacar, pero se salva una gran parte del cerebro, se restaura el flujo a una parte, entonces el daño es mucho menor, salvamos mucho más del cerebro. Pero lo más interesante es que una vez que abrimos las arterias, después de una serie de pulsos de un par de minutos, el efecto una vez que se abren las arterias se quedan abiertas y entonces se salva y se restaura el flujo al cerebro de una manera muy importante. Después de haber hecho estos experimentos, hicimos muchos experimentos, es el más importante, pero queríamos entender cómo funciona, qué pulsos necesitamos, si de veras podemos hacer que se restaure el flujo sanguíneo o no. Y después de varios años de investigación en animales con la resonancia magnética y con distintos pulsos y con distintos modelos, nos dimos cuenta que esto sí funcionaba y que funcionaba muy bien. Entonces ya nos aplicamos a tratar de construir el sistema para humanos. Y esto es el resultado de estos mismos animales. Vemos que después de la estimulación, el tamaño del infarto es mucho más pequeño, es como de menos del 5% del volumen del cerebro va a morirse. Y en cambio, en los animales que no estimulamos, el tamaño del daño es más cerca del 20%. O sea que es una gran diferencia que puede ser toda la diferencia de que si te mueres o no, de que si pierdes el habla o no. Todo eso puede tener un gran impacto clínico. Entonces, en vista de estos resultados que nos dieron mucho aliento, decidimos que tenemos que ir más allá y creamos una empresa justamente para atraer inversión, para poder hacer el desarrollo del primer sistema para uso en humanos. Y uno de los primeros problemas que teníamos es que teníamos que hacer campos magnéticos suficientemente potentes para estimular el nervio facial sin estimular el cerebro, porque no queríamos estimular el cerebro, en particular el costado del cerebro, que es lo que se llama el lóbulo temporal, que es donde se pueden desatar crisis epilépticas. Entonces, queríamos lograr estimular el nervio facial sin estimular el cerebro. Para eso tuvimos que inventar un nuevo tipo de bobina que hiciera un campo asimétrico magnético que lograra penetrar suficientemente profundo para lograr estimular el nervio facial sin estimular el lóbulo temporal del cerebro. Y le dedicamos mucho tiempo para desarrollar esta tecnología y construir el primer prototipo. Y esta es una imagen del primer prototipo que construimos. Ahora, como nunca habíamos probado este sistema en en humanos, pues no sabíamos para para el uso en humanos, no sabíamos cuál iba a ser la potencia y cuál iba a ser la duración del tren de pulsos magnéticos que íbamos a necesitar para tener el efecto. Y como todos los experimentos que habíamos hecho previos habían sido en animales, los animales habían estado anestesiados. Pero en la práctica clínica al paciente no lo puedes anestesiar porque el médico tratante tiene que poder hablar e interactuar con el paciente para ver cómo está su capacidad cognitiva. Entonces, también nos preocupaba si esto iba a ser doloroso, si iba a ser tolerable, si le iba a hacer algún otro daño porque cerca del neurofacial también están otras dos estructuras. Uno es la cóclea que es nuestro oído y otro es el aparato vestibular que es lo que nos permite el equilibrio. Y queríamos asegurarnos porque inevitablemente si logramos estimular neurofacial también íbamos a tener que estimular la cóclea y el aparato estibular. O sea, que no sabíamos bien cuál iba a ser el efecto en un humano. Construimos este primer aparato, hicimos las primeras pruebas en humanos y aquí aquí nos topamos con un gran problema que cuando habíamos propuesto hacer experimentos en animales pues fue relativamente fácil conseguir financiamiento y fue relativamente fácil conseguir permiso para investigar esta nueva tecnología y cómo podría usarse. Pero cuando ya llegamos a querer usar esto en humanos tenemos que conseguir permiso de las autoridades sanitarias en particular de la Secretaría de Salud y cuando primero propusimos ya pasar a esto a uso en humanos pues las autoridades pisaron el freno duro es decir, no nos dejaron seguir. La pregunta que nos hacían es bueno antes de que te permitamos hacer esto en humanos ¿cómo sabemos que esto va a ser seguro y efectivo en humanos? Y la respuesta es pues no sabemos es decir, para eso necesitamos hacer la prueba. lo que sabemos es que lo hemos probado en todos los diferentes modelos animales y funciona muy bien pero no lo hemos probado en humanos tenemos que probarlo en humanos. Parece que esto va a ser seguro y útil en animales parece que no va a haber complicaciones nos tomó varios años conseguir los permisos sanitarios para poder hacer estas primeras pruebas y la primera prueba que hicimos lo primero que nos autorizaron es que tenían que ser sujetos sanos no podían ser pacientes con infarto cerebral entonces primero lo probamos con sujetos sanos que no tienen ningún problema y el primer primer sujeto fui yo porque antes de ponerle esto a nadie más yo no quería arriesgar nada entonces el primer sujeto fui yo y a los pacientes los revisamos un médico tratante los revisó vio que todo estuviera bien que no tuviera ningún daño los acostamos en una camilla les pusimos las antenas les estimulamos y antes de estimular los llevamos a la resonancia magnética para ver su flujo sanguíneo normal y luego lo estimulamos y los volvimos a meter a la resonancia magnética para ver cuánto flujo sanguíneo más había después de estimular y aquí vemos en esta imagen el antes y después y vemos que el color es mucho más brillante en todo el cerebro y vimos que el aumento del flujo sanguíneo iba entre 25 y 100% del flujo sanguíneo normal aumentaba después de la estimulación lo cual decía que sí logramos estimular y también nos dimos cuenta que esto era seguro vimos que no había ninguna secuela que los pacientes reportaban todos los sujetos reportaban pues a veces un sabor metálico a veces sodaban mucho a veces les empezaba a doler los músculos de la quijada porque no logramos separar la parte del nervio que estimula tenemos que estimular todo entonces también estimulamos el nervio que hace contracciones del cachete pero que todos esos efectos desaparecían en cuanto se paraba la estimulación también nos dimos cuenta que no necesitábamos un equipo tan grande como el que diseñamos porque nos dimos cuenta que podíamos usar una potencia de como el 80% de lo que habíamos pensado y que podemos usar una duración de 2 minutos al lugar de 5 minutos y 2 minutos es mucho mejor quiere decir que la versión final comercial de este prototipo va a poder ser mucho más pequeña va a necesitar mucho menos enfriamiento y va a poder ser mucho más portátil después de hacer estas pruebas y entender cómo funcionaba esto en humanos pasamos a la primera prueba en pacientes clínicos y esto fue en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía vasospalmo es una condición que se parece mucho al infarto cerebral isquémico nada más que no es un coágulo aquí lo que pasa son pacientes típicamente que tuvieron un derrame una hemorragia en el cerebro y estos llegan a un hospital los operan les ponen un clip les hacen neurocirugía y luego ya se están recuperando como a los 7 días más o menos la sangre la sangre que estuvo regando las arterias por afuera las las irrita y las arterias entran en lo que se llama vasospasmo que es un espasmo del músculo de la arteria de la pared de la arteria y las arterias se cierran y entonces ya no hay flujo sanguíneo al cerebro se parece mucho al infarto cerebral una condición mucho menos común no es tan común como el infarto cerebral pero es una condición donde es la pesadilla del neurocirujano porque el paciente llega al hospital a tiempo lo operan ya está en terapia intensiva ya está recuperando ya está hablando ya está caminando y de repente le daba su espasmo y no hay nada que hacer no hay un tratamiento estándar se tratan varias cosas pero no hay un tratamiento estándar y más del 70% de estos pacientes se van a morir y no hay manera de evitarlo entonces las autoridades sanitarias nos permitieron probarlo en este grupo de pacientes primero porque es un grupo de pacientes que tienen muy pocas opciones y que probablemente se van a morir entonces nos dejaron probar qué pasaría si los estimulamos esta imagen que está aquí es un paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía que estaba en la terapia intensiva le dio vasoespasmo lo llevaron a lo que se llama la sala de hemodinamia que es una sala con rayos X con fluoroscopía que te permite ver la irrigación sanguina del cerebro y ahí mismo le hacen una imagen cerebral se ve que se confirma que de veras tiene vasoespasmo y entonces ahí mismo en esa misma sala le pusimos las antenas le estimulamos el cerebro y luego después de media hora le volvimos a hacer una imagen cerebral para ver qué había pasado y esto es cómo se ve la estimulación magnética déjame correr este pequeño video para que vean más o menos cómo funciona aquí se ve que el paciente el paciente está despierto el paciente en cualquier momento puede pararlo si es que le duele o no le gusta este y está siendo estimulado y como vemos se le mueven los cacheches este hace un ruido taca 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 porque esos son los imanes que se prenden y se apagan en las antenas y es un poco el tipo de sonido que oímos dentro de una resonancia magnética y lo tratamos durante dos minutos y el paciente lo toleró todos los pacientes que lo probamos toleraron la estimulación y estas son sus imágenes de su cerebro a a la izquierda está el cerebro antes de la estimulación y se ven grandes zonas en blanco aquí las zonas que están en negro son las zonas que tienen irrigación sanguínea lo que se hace es que se inyecta un un agente de contraste que es radio opaco que no permite que pase los rayos X entonces por eso sale negro y las zonas irrigadas son las zonas que están en negro y las zonas en blanco son las zonas que no tienen flujo sanguíneo y vemos claramente que después de la estimulación mucha parte del cerebro se ha restaurado el flujo sanguíneo del cerebro y aquí y aquí podemos ver en otra imagen podemos ver cómo con las con las flechas amarillas podemos localizar dónde están las constricciones del vaso espasmo que están impidiendo que fluya en la sangre y podemos ver que después de la estimulación éste se abrieron ahora nosotros cuando primero hicimos este experimento pensamos que a lo mejor esto iba a ser algo que íbamos a tener que repetir que a lo mejor íbamos a tener que hacerlo y se iban a abrir los vasos sanguíneos pero luego después de unas cuatro horas a lo mejor de seis horas después se iban a volver a cerrar y íbamos a tener que volver a estimular nos dio una gran sorpresa que porque las autoridades sanitarias solo nos permitieron hacer una sola estimulación o sea que solo estimulamos una vez pero resultó que con una sola estimulación se abrieron las arterias y ya permanecieron abiertas los pacientes se recuperaron completamente del vasoespasmo todos los pacientes ninguno se murió todos luego fueron a los dos o tres días dejaron el hospital sin daño neurológico los resultados fueron tan espectaculares que el mismo hospital que no nos quería dejar hacer estos experimentos después de ver estos resultados nos dijeron vamos a querer estimular a todos los pacientes tengan o no tengan vasoespasmo nomás para asegurar que no les va no les va a dar nada este y cuando le presentamos estos resultados estos en México con un puñado de pacientes a la FDA en Estados Unidos la FDA nos dijo con esos resultados los vamos a autorizar para uso humanitario el uso de esta tecnología para el tratamiento de vasoespasmo lo cual es algo que normalmente no se da normalmente tú para adoptar cualquier nueva tecnología tienes que ser cientos de pacientes en pruebas clínicas en Estados Unidos para que te lo autoricen pero los resultados fueron tan contundentes que ya nos autorizaron a seguir adelante ahora este sistema está en varios hospitales en Estados Unidos con un fondo de investigación de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos para financiar estos estudios donde ahora sí estamos tratando pacientes con infarto cerebral que llegan al hospital cuando llegan al hospital llegan a la sala de urgencias y inmediatamente ahí se les puede dar una estimulación magnética y estamos apenas en proceso para ver los resultados pero esto va a ser el siguiente paso para luego ya poder eventualmente hacer lo que se llama una prueba clínica pivotal donde vamos a hacer en muchos hospitales en todo el mundo estos estudios para conseguir suficientes casos para demostrar que esto es seguro y efectivo en humanos este ¿hacia dónde vamos? pues bueno hasta ahora lo que hemos demostrado con todas nuestras pruebas en animales y pruebas en humanos y pruebas clínicas es que esta tecnología se ha demostrado que es segura no te pasa nada si te estimulan aunque no tengas infarto si te estimulan no te pasa nada puede aplicarse antes no tiene que aplicar un médico lo puede aplicar un técnico ambulante este y es efectiva en aumentar el flujo sanguíneo de una forma significativa al cerebro de forma fácil y no invasiva la idea es que esto se use para poder tratar los pacientes antes y que esto pueda volverse un tratamiento de emergencia tan común como los desfibrilados externos que es una cosa de emergencia que tienes que usar en ese momento antes de que el daño sea irreversible y esto es en lo que estamos hasta ahora trabajando es una tecnología totalmente nueva nadie no ha hecho nada similar en el mundo y pues los resultados hasta ahora han sido muy impactantes pero uno de los problemas que tenemos es que este tipo de investigación es extremadamente cara a la fecha llevamos 11 años trabajando en esto y hemos gastado más de 12 millones de dólares en financiar todo esto que han venido diferentes fuentes para llegar al punto donde estamos y ahora necesitamos levantar otros 12 millones para la siguiente fase de pruebas clínicas pero este estamos muy entusiasmados porque los resultados pueden ser de veras algo que puede salvar muchas vidas y que pueda tener un impacto en un grave problema de salud que hasta hoy en día no tiene una buena solución bueno pues esa es mi presentación creo que les interesó este no sé si quieren hacerme preguntas claro que sí doctor muchísimas gracias por esta excelente charla este les agradecemos antes de comenzar con las preguntas a todos los que nos han acompañado hasta este momento al IEMS de Tlalpan al CECITE de San Luis Potosí 1 al CECITE de Tamaulipas al CECITE de Querétaro y por supuesto también un gran saludo hasta el plantel de Jotzingo un pequeño trabajo mientras ah y el CECITE de Tabasco por supuesto Norma muchas gracias doctor una duda que me surgió a mí es cuando usted realizó la prueba en sí mismo que fue me parece una cosa responsable en el sentido de pues de estar seguro de lo que usted estaba haciendo y de aplicarlo a su propio cuerpo estaba usted consciente y me surgió la duda se siente o sea que 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 efecto tiene en su mente el hecho de que aumente el flujo sanguíneo o realmente no se siente nada solamente siente los espasmos en la cara se siente como si te estuvieran dando cachetadas así y es un poco sorpresivo es decir cuando primero inicia te da una sorpresa de que de repente es como si te hubiera una cachetada de la nada no diría que duele pero es incómodo este justamente por eso que es una sorpresa una de las cosas que hemos modificado el sistema es que empieza con pulsos muy bajitos para que te vayas acostumbrando y va aumentando en intensidad para que sea un poco más tolerable y luego ya sube a la dosis que necesitamos y lo mantenemos dos minutos y luego vuelve a bajar y es lo hace un poco más tolerable de que no te des la sorpresa de una cachetada así de golpe este sientes algunas cosas algunos yo no sentí nada pero reportan eso sabor metálico sudoración dolor un poco en las quijadas algunos reportaron vértigo pero todo eso desaparece en cuanto lo suspendes y dos minutos es bastante tolerable si eso te va a salvar la vida yo creo que la mayoría de la gente estaría dispuesta se me hace que es mucho menos agresivo que la desfibrilación todos hemos visto en la tele en las películas cuando dicen este le ponen las como se llaman los electrodos de un desfibrilador le dan el toque y el paciente brinca creo que si te va a salvar la vida creo que es relativamente tolerable contesté la pregunta totalmente doctor muchas gracias una cosita doctor podría dejar de compartir pantalla por favor gracias y también Aldair si le quieres decir a todos los que están conectados no nos pusieron de dónde son si así es si les quieres decir por favor todavía faltamos muchos tenemos ya reportados algunos planteles pero aquellos que todavía no nos han puesto de qué plantel sol o de qué estado nos acompañan nos encantaría saberlo por favor ahora le voy a ceder la palabra al doctor Arturo Menchaca que tiene la mano levantada por favor doctor si me escucha si bueno muchas muchas gracias este bueno Emilio muchas gracias te felicito por por tu extraordinario trabajo si yo tenía digamos un comentario un poco de broma creo que está todo muy bien pero ya para Estocolmo este año sospecho que no te va a tocar no este pero realmente digamos esto se ha aplicado hasta ahora digamos con pacientes pues en una fase terminal no y va a ser un poquito difícil con este tipo de pacientes bueno tal vez con los pacientes o quien sabe que tanto tiempo los tengas que observar para ver si hay algún efecto colateral pero me preguntaba yo digamos que si esto no tiene digamos si el efecto que tiene si el único efecto fuese realmente esta cosa de permitir abrir ductos y permitir el flujo restablecer el flujo no si no pudiese ser una 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 terapia este preventiva más que de emergencia que es un poco como tú lo planteaste y me imagino que es la única en la que te permiten usarlo ahora no pero si fuese digamos si uno pudiera considerar así que yo así como voy al a hacer este mi chequeo cada no sé cuánto no en una de esas pues para qué me espero a que me dé el patatus no si yo tengo algunos ciertos síntomas no o sea sintomatología que pueda digamos ponerme en el cajón de los que tienen un potencial grande de esto no pues a lo mejor yo podría considerar y darme estos estos tratamientos una vez cada que el médico recomiende ¿qué opinas tú de eso? si no para acciones cerebrovasculares no creo que sirva porque porque son todos agudos es decir es de golpe te da si se te forma el cóbulo te tapa una arteria es una cosa súbita si das una terapia una estimulación de estas antes lo que va a hacer es que va a aumentar el fígado sanguíneo pero después de unas cuantas horas y sobre todo una vez que te pares te levantes el sistema autónomo va a empezar a ajustar y se va a restaurar y va a volver a su condición normal este solo hemos visto el efecto de que se abre y se mantiene abierto cuando de veras tienes un bajo flujo y esto nos sorprendió mucho porque no esperábamos eso pero parece que nuestro sistema nervioso tiene una inteligencia de que cuando abres las arterias y es lo justo lo que necesitaba el cerebro el cerebro dice justo lo que necesitaba y lo mantiene abierto este que no sabíamos que eso existía pero en realidad esto se tiene que aplicar una vez que tengas el accidente ahora esto puede a lo mejor servir para otras enfermedades en particular una de las cosas pero ahorita nos hemos enfocado en infarto cerebral porque es un problema de salud mucho más grande pero hay otra condición por ejemplo que es la migraña la migraña también está afectada por el fruto del cerebro y es posible que esto pueda servir para tratar migrañas pero primero queremos llegar a mostrar lo que funciona para infarto que es un problema de salud mucho más grande y luego vamos a agarrar la misma tecnología y vamos a ver qué podemos hacer con esto en migraña y algunas otras condiciones pero esto solo sirve porque está hecho específicamente para estimular el neurofacial que específicamente controla las arterias del cerebro o sea que esto no sirve directamente para tratar problemas circulatorios en otras partes del cuerpo esto funciona nada más en el cerebro que es donde tenemos este mecanismo de control rápido del flujo sanguíneo la gran mayoría del flujo sanguíneo en el resto del cuerpo es controlado por este alquiotensina y este pinefrina y es decir es hormonal no es este es humoral no es eléctrico y cuánto cuánto tiempo perdón ya nada más cuánto tiempo pasa antes digamos qué escala de tiempo hay para este tratamiento o sea a ti te da y si te lo dan tres días después o te lo dan diez minutos antes la ventana que estamos trabajando con todas las autoridades sanitarias es doce horas es decir que te tienen que estimular en las primeras doce horas si no ya se considera que el daño al cerebro es irreversible entonces ya nada más resta ahora el flujo más te puede causar más daño porque pasa una cosa que se llama el daño por repercusión se acumulan los ficales libres que luego te van a como echarle agua oxigenada al cerebro se va a ir quemando el cerebro entonces este esto tiene que ser en las primeras doce horas o sea que sigue siendo un tratamiento nomás de emergencia es como piensa el desfibrilador el desfibrilador lo tienes que estar en los primeros minutos ahí no es horas es minutos este si no el paciente se muere pero doce horas si suena como digamos al alcance de mucha más de mucha mayor de la gente que parece porque muchos pacientes no lo van a reconocer no van a llegar al 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 hospital a tiempo pasa que a veces te da el infarto cerebral cuando estás dormido o sea que no te das cuenta entonces este y a lo mejor estás en una parte muy remota a lo mejor vas al hospital equivocado hay muchas razones por las que no llegas a un lugar a ser tratado a tiempo pero pero el poder abrir la la ventana de tratamiento hasta doce horas pues eso puede abrir la ventana mucha gente a lo mejor si va a poder ser tratada sobre todo que eventualmente esperamos por ahora todavía no nos dejan hacerlo pero esperamos convencer las autoridades sanitarias de que esto se permite usar antes de tener que tener una resonancia o una tomografía eso el tener que llegar a un hospital y que te manden que te vea un neurólogo y luego te mande a hacer una resonancia magnética y que los interprete te añade una hora dos horas tres horas a que no te puedan tratar entonces si puedes tratar antes de tener que hacer la resonancia magnética o la tomografía pues eso te gana mucho tiempo cuanto tiempo y cerebro cuanto más rápido restauras el flujo más cerebro vas a salvar pero si después de doce horas ya el daño hecho es daño hecho ya ya entonces la terapia se vuelve una terapia puramente de rehabilitación donde es volverle a enseñar a una parte del cerebro sano que no murió a volver a aprender a hacer las cosas que hacía la parte del cerebro que se murió bueno muchísimas gracias te felicito gracias también les queremos recordar que pueden hacernos llegar todas sus dudas a través del chat o bien como le hizo el doctor levantar la mano para que les abramos el micrófono y bueno doctor ya usted está digamos en una en una en una etapa de la investigación ya más avanzada ya ya es algo comercial todavía o sigue siendo algo digamos de nicho no ahorita solo tiene autorización para uso experimental pero podría empezarse a usar necesitamos invertir rediseñar el sistema ya para la versión comercial y para eso estamos levantando dinero probablemente para uso en vaso espasmo podríamos empezar a vender esto en menos de dos años para para infarto cerebral todavía necesitamos y yo estimo unos cinco años de investigación para que nos den una autorización para que esto ya se pueda usar de forma comercial es uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo de tecnología médica a diferencia de muchas de las otras industrias que los tiempos de desarrollo y de pruebas y de evaluación y de certificación son extremadamente largos este y las inversiones requeridas son muy muy altas entonces toma mucho tiempo llegar a un punto donde te autoricen ya usarlo ya veo pero bueno esperemos que este proceso a pesar de lento que sea seguro y que vaya a buen causa ahora le cedo la palabra a Beatriz regalado por favor gracias doctor muy interesante su ponencia muy inspiradora realmente pues es es increíble que necesitemos pasar tantos años para poner algo en práctica pero efectivamente es muy es muy importante tener todos los permisos sanitarios mi pregunta es doctor de qué en qué rango de frecuencias electromagnéticas trabaja el equipo y bueno de los pacientes que fueron tratados con esta estimulación electromagnética qué mejoras cognitivas manifestaron como mejora o como o como reestructuración bueno los pacientes que tuvieron un infarto cerebral o un vaso espasmo pues lo que se ve es que no tiene una pérdida cognitiva como se esperaría pero en los sujetos normales que hicimos pues aquí sí hay una anécdota y no sé si es real o no pero muchos de los sujetos experimentales que hicimos en la primera prueba en sujetos normales fueron alumnos de la universidad que pues hicimos carteles invitamos a sujetos a ser voluntarios y este muchos eran alumnos y se hicieron sus sus estimulaciones y vieron su cerebro y todo salió bien y después de eso varias semanas después cuando estaban en periodo de exámenes un grupo de estos alumnos regresó y dijeron es que después de la estimulación podíamos enfocarnos tanto mejor y podíamos pensar tanto mejor que regresamos aquí a ver si nos pueden dar otra estimulación para los exámenes obviamente les dijimos que pues no se puede porque obviamente todo esto tiene que pasar por autoridades por autorización de las autoridades sanitarias y no está permitido usarlo así pero además no sabemos si es real o es un efecto placebo de que ellos mismos se autogestionaron pero pues a lo mejor hay algo de que si aumentas el fuego sanguino al cerebro pues piensas mejor no sé no sé si es un efecto real o no pero es una anécdota que les puedo platicar y las frecuencias de qué frecuencia estamos hablando bueno damos 10 pulsos por segundo y el pulso tiene un periodo de 280 microsegundos uno sobre 280 microsegundos pero nos hemos dado cuenta que el efecto sobre el nervio facial varía si damos 20 o 30 pulsos por segundo lo que logramos es que se haga una constricción podemos cerrar las arterias en cambio si lo usamos a 10 lo que hacemos es que se abren y el efecto no es instantáneo lo que en realidad estamos haciendo es que le estamos quitando la señal eléctrica al músculo de la pared y entonces las arterias se relajan y toma como media hora se van poco a poco relajando y se van abriendo y se van abriendo y toma como media hora aunque se abran completamente las arterias y el efecto no es igual en distintos pacientes y no se nos viene por qué pero mi teoría que no ha sido probada es que las personas tenemos diferente estado basal de qué tan cerradas o abiertas están nuestras nuestras arterias en condición normal entonces un paciente que su condición normal es tener muy cerradas sus arterias pues la relaja si se abre mucho y entonces aumenta muchísimo el flujo en cambio en personas que su condición normal es tener las arterias muy relajadas pues entonces relajarlas más no aumenta mucho el flujo ok muy bien pues muchas gracias y felicidades yo creo que da para mucho esto y ha de ser súper interesante además pues todas todas las las posibilidades ¿no? la edad la actividad que desempeña su historial este de enfermedades ¿no? entonces es como un como un abanico de posibilidades sí además es algo verdaderamente muy nuevo y diferente de lo que se ha hecho antes entonces es abrir todo un nuevo campo de investigación ¿no? de cómo se puede usar este tipo de estimulación magnética para modular la función de un nervio para diferentes cosas este inclusive para los para los niños que presentan un sufrimiento fetal ¿no será una opción? pues posiblemente pero hijo conseguir los permisos sanitarios para usar esto en neonatos todavía más difícil ya ya por sí nos tomó años de convencer para convencer las autoridades sanitarias que nos permitieron hacer esto pero sí estos son los problemas que tiene la tecnología médica en poblaciones como niños pequeños y todo eso que es muy difícil conseguir poder hacer la investigación para poder mostrar este un efecto doctor y en estos en estos jóvenes que tienen autismo asperger o los no tan jóvenes no pues no lo hemos probado es decir ahorita nos hemos enfocado toma tanto tiempo y tanto dinero hacer esto que necesita uno tener un cierto foco y enfocarse en tratar de sacar una primera aplicación útil que sería la que queremos es parte cerebral porque es un problema mucho más grande ¿no? pero una vez que eso se logre entonces ya podemos empezar a probarlo en otras en otras aplicaciones muchas gracias cedo el espacio para otras dudas ¿alguno de los asistentes gusta hacer alguna otra pregunta? compañeros ¿alguien? ha sido usted muy claro doctor nos dejó sin tantas dudas Betty por favor yo tengo muchas dudas porque trabajamos bueno nosotros somos de educación media superior del instituto bueno de las prepas de la ciudad de México y tenemos un programa piloto que se llama colibriterapia entonces nosotros trabajamos esta parte de la depresión con los con los jóvenes una depresión post COVID pero pues también el manejo de las emociones y prácticamente el meollo del asunto pues es la respiración y el oxígeno que le llega al cerebro entonces cuando un chico entra en un estado de pues inclusive de ideas de suicidio nosotros empezamos con que lo primero es que le llegue el oxígeno al cerebro entonces yo me imagino que que este tipo de de terapia bueno no no es terapia pero de si es terapia si es terapia si tengo que mencionar porque mencionaste depresión en particular que sea una tecnología similar que ya tiene aprobación clínica es una cosa que se llama estimulación magnética transcranial donde es una una tecnología muy similar a la que nosotros hemos desarrollado pero al lugar de estimular el nervio para abrir las arterias ellos estimulan directamente la corteza cerebral y está autorizado ya para el uso del tratamiento de infarto de depresión es una tecnología similar pero no tiene el mismo mecanismo de acción es decir si usamos pulsos magnéticos pero nosotros lo usamos específicamente para controlar el flujo sanguíneo y ellos lo usan para estimular directamente el cerebro este obviamente no hemos llegado al punto donde hemos probado esto a lo mejor restaurar el flujo sanguíneo también impacte sobre la depresión no sé vamos a tener que llegar a ese punto pero no hemos llegado a ese punto ok muy bien gracias Mayra adelante gracias Emilio realmente fantástico ya sé que mi pregunta quizás está un poco fuera de lugar pero pues en nuestro país no pudieron conseguir ningún apoyo y menos esas cantidades de millones de dólares para hacer la investigación aquí supongo pero si tienen alguna relación con el instituto de neurología y neurocirugía bueno en inicio todo el desarrollo original se hizo aquí en México todas las pruebas en animales las hicimos aquí en México bueno sí hicimos unas pruebas en Alemania pero principalmente hicimos todas las pruebas aquí en México el primer prototipo se armó bueno las antenas las armamos en Alemania pero y en Rusia pero primer equipo se integró en México y lo usamos en México las pruebas en sujetos normales fue en México en la UAM y luego en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía sí hemos conseguido apoyo en México tuvimos un apoyo en tres y medio millones de pesos de Conacyt en algún momento tuvimos tenemos varios inversionistas mexicanos que han invertido porque parte para financiar esto hemos tenido que acceder a la inversión curada porque no hay proyecto de Conacyt que te dé el tipo de dinero que se necesita para hacer esto pero sí el nivel disponible en otros países en la Comunidad Europea y parte del desarrollo lo hicimos en Alemania porque la Comunidad Europea nos dio 5 millones de euros para fabricar el primer equipo para humanos y luego los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos nos dieron 3 y medio millones de dólares para las clínicas México todavía no tenemos ese tipo de apoyos porque además todo eso es a fondo perdido estamos muy lejos de ser una empresa que tiene ventas y que tiene dinero se creó una empresa para poder atraer inversionistas que pongan el dinero para poder hacer las pruebas no es una empresa comercial eso sí me explico pero sí en México estamos muy limitados en el sentido el tipo de recursos que hay disponibles para llevar esto más allá y por eso en cierto momento sí nos tuvimos que ir a Estados Unidos y a Alemania pero todo lo que podemos seguir haciendo en México lo seguimos haciendo en México y en muchas cosas sale mucho más barato hacerlo en México que hacerlo en Estados Unidos o en Alemania pero sí es uno de los grandes problemas de hacer este tipo de investigación es conseguir dinero parece que gran parte de mi labor me dedico más tiempo a buscar dinero que hacer ciencia pero ni modo y en cuanto a la propiedad intelectual que nos platicas sí bueno esto tiene cuatro familias de patentes patentado en Estados Unidos Europa China los PST total son como veintiocho patentes es una parte esencial porque si no tienen las patentes no va a haber inversionista que quiere poner dinero porque es la única manera que van a poder recuperar la inversión es que hay patentes y sí ha sido eso también ha sido un problema porque además nos metimos en un pleito de patentes de quiénes son las patentes y un juicio y en eso todo eso me ha distraído enormemente al lugar de poder avanzar la ciencia tener que estar en un juicio que acabamos de ganar en Estados Unidos de que efectivamente las patentes son de la empresa y que las puede vender muchas gracias para todos los que nos acompañan y si a propósito estas preguntas porque el objetivo de estas charlas entre otro es mostrarles que ustedes sepan todo lo que estamos haciendo en México en distintas áreas los científicos porque cada uno de mis colegas han obtenido el premio nacional de ciencias y artes ustedes en ningún caso van a dudar de que de la razón por la cual se le dio ese premio y también para que todos ustedes jóvenes vean que si es posible seguir una carrera científica muchas gracias no sé si en facebook hay preguntas este no no hay no contamos con preguntas sin embargo si con buenos comentarios agradecemos a todos los que se conectaron a través de facebook y nos siguieron desde el plantel victoria desde cancún y desde tamaulipas así es que a todos los que se conectaron muchísimas gracias y pues lo felicitan doctor por su excelente trabajo pero no hay preguntas muchas gracias muchas gracias a todos bueno y aquí en el chat pues tampoco indicaron bien de dónde vienen hay de tabasco de de dónde más sale ahí de reinosa de san luis potosí san luis potosí tabasco compañero a coordinación de odes necesitas y por ahora todos muchas gracias a todos por acompañarnos pues sí si no hay nada más pues dar las gracias a nombre del fondo de con creo que Beatriz tiene otra pregunta ay Betty perdón bajé la mano y la volví a subir y ya no me vieron ay pues muchas felicidades doctora a mí me emociona mucho y lo comparto con mucha emoción con mis estudiantes porque yo soy egresada del agua mixtapalapa yo soy ingeniera en energía y justamente bueno uno de mis de mis tecinas porque hice dos fue fue proponer un sistema de protección a la propiedad industrial bueno creo que nadie me hizo caso pero sí justamente mi tesis se basó en toda la producción que hay de nuestros grandes investigadores mexicanos y del potencial que que tenemos y me da mucho mucho orgullo decir que que estudié en el agua mixtapalapa también y que pues usted es uno de nuestros grandes investigadores mexicanos que son inspiradores para todos y solamente me restaría preguntarle si hay algún hospital aquí en México principalmente o particularmente en la ciudad de México que use este este equipo o este tipo de terapia pues el único que lo ha usado es el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía pero el equipo está ahora de vuelta en en la Guamistapalapa porque vamos a hacer otras pruebas o sea que ahorita no lo tienen disponible como mencioné todavía no es un un sistema que está autorizado para uso general por las autoridades sanitarias me 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 Eso es uno de los rezagos importantes que tenemos en México, porque el sistema de investigación y desarrollo tecnológico en México se ha basado más en la ciencia básica, en la investigación, y las patentes es algo que no hemos sabido usar, y sigue habiendo muchas barreras, muchos problemas. Uno de los más importantes es que muchas de las instituciones públicas quieren retener la propiedad de las patentes, y nada más licenciarlas. Pero es un grave problema porque eso impide que puedas atraer inversión, porque un inversionista no va a meter millones de dólares para aumentar el valor de una patente que no es de ellos, sino que es de la universidad. Y es algo que todavía muchas de nuestras políticas de transferencia todavía no toman la realidad de que tecnologías como estas no pueden nada más surgir de la universidad e irse directamente al hospital, tienen que pasar por la iniciativa privada. El proceso para autorización de COFEPRIS y de las autoridades sanitarias tiene que ser la empresa que lo fabrica, que consigue la autorización. Tiene que haber el componente comercial para tú llevar un equipo a usar en un hospital, se tiene que vender y se tiene que haber un proceso. Tiene que haber, tiene que pasar de la universidad a una empresa privada que pueda traer inversión, que pueda levantar el tipo de dinero que se requiere, porque no hay fondo de CONACYT o de un universitario que te va a utilizar esto para luego ya poder llegar al hospital. Y todavía no tenemos un sistema bien articulado para que una tecnología salga de la universidad, del laboratorio, a una empresa, un desarrollo tecnológico, una validación y luego ya llegue al hospital. Y todo eso, la clave es la propiedad intelectual, la propiedad intelectual además la tienes que poder pasar a los diferentes actores. Que la universidad se la seda a la empresa, que la empresa se la seda a otra empresa más grande, que esa empresa luego se venda a una multinacional que lo va a vender en todo el mundo y que pueda pasar de muchas manos y que pueda haber inversionistas que estén interesados en comprar la patente. Esa parte es que todavía pensamos que la patente no va a ser licencia, ¿no? En estos procesos de desarrollo tan largos, la patente va a cambiar de manos muchas veces. Este, y va a tener muchos dueños. Es más, ahorita estas patentes de este proyecto están en venta, en una subasta para nuevos inversionistas que entren con nuevo dinero. Este, y entonces van a volver a cambiar de mano. Este, y eso va a pasar muchas veces antes de llegar a la parte comercial. Híjole. No, bueno, y por último, ¿cómo libraste esto con la WAM? Es que no me imagino todo lo que tuviste que hacer, que te dieran permiso. Bueno, para las patentes, desde un inicio, antes que empezaban los primeros experimentos en animales, se firmó un convenio de investigación patrocinada con una fundación civiles de lucro de Estados Unidos, donde se acordó que le iban a pagar a la universidad los costos de la investigación, pero que ellos iban a retener los derechos de las patentes desde el principio. Y entonces las patentes todas salieron a nombre de la fundación y luego se transfirieron a la empresa, cuando se creó la empresa y luego esta se vendió a otros y ha cambiado muchas manos, ¿no? Pero desde un principio no se registraron las patentes a nombre de la universidad. Eso hubiera parado todo. Si hubiéramos hecho eso, hubiera parado todo, porque entonces luego no se puede seguir. Cada paso se tiene que renegociar con la universidad. Y esto, si ya de por sí toma 15 años, si cada paso lo tienes que renegociar y tiene que pasar por la universidad que no sabe qué hacer con sus patentes, sería mucho más barrio. Gracias y felicidades. Es un gran esfuerzo. Gracias. Ahora sí. Bueno, Laura, Mayra. Bueno, pues Mayra, ¿alguna cosita más? Si no, pues nosotros les agradecemos este primer año de charlas con premios nacionales, que pues para el Fondo de Cultura Económica son muy importantes, y para todos los subsistemas educativos que nos siguen por todo lo largo y ancho del país. En la Ciudad de México, Betty, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. Y siempre has estado con nosotros, los YEMS son fervientes seguidores de todo este proyecto desde hace años. Bueno, también las escuelas nacional preparatoria, los SHs, universidades del país, y pues todos estos subsistemas de educación media superior, y ahora que trabajan también con nosotros muy estrechamente los ESITES. Muchísimas gracias a todos. Y pues nos vemos el siguiente semestre, Mayra, para que nosotros vamos a apoyar también las charlas que organizarán también ustedes con el CENAR. Nosotros también, en la medida de lo posible, pues las transmitiremos por nuestras redes sociales. Y pues estamos en contacto con este proyecto de charlas, que ya tienen sus añitos y con mucho entusiasmo las hacemos. Muchísimas gracias, doctor Sacristán. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Arturo Menchaca, también, que fue la primera liga y con el que organizamos estas reuniones, Arturo, ahí en las librerías del fondo. Y pues muchas gracias a todos por este lujo que nos dan. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención y su interés. Y espero que les haya gustado mi presentación. Gracias al fondo y gracias a Mayra y a Emilio, por supuesto. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo, un abrazo a distancia. Y mucha salud, ¿verdad, doctor? Mucha salud. Hasta salud. Hasta salud. Pues muchas gracias y en particular a ti, Arturo, porque nada más estamos siguiendo lo que tú iniciaste. Muchas gracias, Emilio. Y me hiciste recordar lo que nosotros pasamos precisamente con toda esta parte de desarrollo tecnológico. Y han pasado, qué sé yo, 40 años y seguimos en la misma situación. Hasta luego. Y pues en septiembre tenemos la siguiente charla. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. 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 Hasta luego.